La lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre El que me ha enviado a ese yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha la palabra La palabra del Padre Y aprenden de él Se acerca a mí No es que yo No es que alguien haya visto al Padre Fuera de aquel que procede de Dios Eso sí Ese ha visto al Padre Yo les aseguro El que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres Comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo Para que quien lo coma No muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma El que coma El que coma de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Hoy podríamos trabajar sobre dos cosas En la Sagrada Escritura Dos ideas Que nos podrían ayudar a entender Sobre todo El encuentro con el Señor Ustedes saben que El encuentro con Cristo Está en la iglesia Jesús habla mucho De la formación en la iglesia En la iglesia En la casa En la casa de mi Padre Siempre hay una casa Donde nos acoge Para recibir a Dios Ustedes saben que Belén Belén La ciudad de Belén Belén significa La casa del pan ¿Verdad? Es otra casa Casa donde se produce el pan Jesús nace en Belén Pero ahí nace la palabra La palabra que se encarna Es decir La palabra está en la casa Y la Eucaristía está en la casa Por eso En la misa Donde nosotros celebramos La hacemos en la casa de Dios ¿Verdad? En la casa de Dios Y se levantan unos templos Para que estos sean La casa de Dios Y esa casa de Dios Es donde nosotros nos colocamos O donde nosotros vamos a encontrarnos Con su palabra Y con la Eucaristía En la primera lectura Hemos visto Como Aquel Etíope Del reino Servidor de la reina Un hombre inteligente Un hombre sabio Quiere ser bautizado Por Felipe Y entonces Felipe Lo encuentra viendo Leyendo La Sagrada Escritura Y aquel hombre dice Nadie me explica La Escritura No entiendo la Escritura Porque no me la explica No me la explica La Sagrada Escritura No se lee De forma personal Se lee en la comunidad En la casa de Dios Y por eso La Sagrada Escritura Leída En la casa de Dios No es un texto de lectura Sino es una proclamación De lectura Y la casa de Dios Y la lectura De la Escritura Pues se explica A través De Las miles de generaciones Que han pasado De los que hemos ido Conociendo Poco a poco Y de los que Hemos ido aprendiendo Los sacerdotes En este caso Nos explican Un poco La Sagrada Escritura Y estos Se han ido aprendiendo De sus antecesores Y de sus antecesores Hasta llegar al Señor Claro Con hombres Y mujeres Porque hay también mujeres Sabios En la Sagrada Escritura Que han escrito Con la luz Del Espíritu Santo Lo que Aquí se dice Por eso La Sagrada Escritura No es interpretación Personal No, no, no Es interpretación Comunitaria Se medita Y se lee Y segundo Hoy también El Señor Nos dice Que es el pan vivo El pan vivo Que da vida Su palabra Tiene que darnos vida Porque tiene que Transformar nuestro corazón Su comunión Tiene que darnos vida Porque tiene que Transformar nuestro corazón Un cristiano Con vida Produce vida Un cristiano Con muerte Produce muerte El cristiano El cristiano con vida Habla del Dios Se manifiesta En el Señor Y produce vida En sus hermanos Un cristiano Con muerte Pues Lo único que hace Es ser pesimista Ante las situaciones Que vienen por delante Qué triste Encontrarse a alguien Que no Produce vida En su En su actuar Imagínate tú Que vayas con el médico Y cuando te vea el médico Y te diga Usted es un desastre Usted ya está para morirse Aquí mejor ya no venga Porque ya no Usted ya no tiene solución ¿Qué vida Producirá en ti? Ninguna ¿Verdad? Es el médico Primero en decirte Y animar Decirte Mire Hay un problema En su cuerpo Pero vamos a solucionarlo Con esta y esta medicina O vamos a hacer Esta situación Y esto Vamos a salir Porque está convencido De aquello Así es el cristiano Que está convencido De la vida de Jesucristo Si estás convencido De la vida de Jesucristo Vas a producir vida Vas a transmitir La vida a tus hermanos Y por eso Comulgar al Señor Comulgar al Señor Hace Una fuerza tan grande Dentro de nosotros Hace muchos años El Cardenal Bantuan Decía esto ¿Verdad? Hay gente que no Conoce a Jesús Sin embargo Le comulga ¿Y cuándo le comulga? Le comulga Cuando obra el bien Y cuando hace el bien Sabiendo que hay un Dios Que a través de ese bien Él lo está santificando Por eso nosotros Que conocemos a Jesús Y que comulgamos a Jesús Nosotros tendríamos que Ser más conscientes De ese bien Que la Eucaristía Porque en la Eucaristía Está Cristo resucitado En la palabra Está Cristo resucitado Por eso Hoy simbólicamente Se O siempre se coloca El sirio A la par de la Del ambón Ustedes saben que el ambón Es la piedra De la resurrección ¿Verdad? Es Cristo Quien habla Desde el ambón Es Cristo Quien habla Desde el mueble este Llamado ambón Y por eso quisimos Colocar la imagen Del resucitado Enfrente Para que usted Se diera cuenta Que es Cristo resucitado El que le va a hablar Es Cristo vivo El que le va a hablar La palabra de Cristo No está muerta Está con vida Y si penetra En su corazón Y usted la acoge Con verdadero sentido De vida Usted va a producir Vida en su interior Aquella persona Que solo Que su vida Solo sirve Para hablar mal De los demás Para estar mal Con los demás Para siempre Trabajar mal En contra de los demás Ese no produce vida Por eso usted Produzca vida En sí mismo Para irradiar vida A sus hermanos El Señor Nos ayude A nosotros A entender Esta etapa Tan hermosa De la resurrección Cristo vivo Se acerca a nosotros Nos explica Las escrituras Parte para nosotros El pan Y nos da vida Para que yo genere Vida En los que están A mi alrededor Cuando regreses a casa Me imagino que tienes Un diario a vivir Cuando regreses a casa Haz las cosas Con pasión Con alegría Con entusiasmo A tener vida En tu propia vida Para que los demás Descubran Que también el Señor Ha resucitado Que el Señor Los bendiga Amén